Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que queda pa' que le den Juro, dame que yo sé que tú no te me vas a quitar Juro, lo que le gusta es que tú te dejes que vas Juro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Juro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella pone las tortillas Le gusta de mi… No perdón No perdón Y pae Letra Le gusta de mi ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!